estamos aquí con una highlander 2012 y lo que vamos a hacer es cambiarle las bocinas del claxon porque no sirven ya revisamos el fusible y el relevador y están funcionando entonces vamos a cambiarlas por estas estas son unas bocinas genéricas cuales quieran entonces seguramente hay que hacer alguna adaptación pero ahorita lo vamos a ver en este vehículo está ubicado aquí debajo hay que quitar todos estos tornillos no los rompan es un pedo luego encontrarlos y vemos que aquí están directamente las bocinas del claxon originales entonces vamos a sacarla y vamos a hacer un bolso y y y y y y Ok. Ok. Como podemos ver tiene un clip que hay que presionar y sacar. Vemos que este clip solo tiene una entrada. Es decir, está agarrando tierra del chasis a través del tornillo. Entonces vamos a tener que hacer ahí nosotros una adaptación en las nuevas bucinas. Como ven, estas bucinas traen dos terminales y esta solo trae una terminal. Entonces, según yo es indistinto. Según yo es indistinto. Si se pone positivo o negativo, pero vamos a verificarlo. Si se pone positivo. Y luego viceversa. Si, es indistinto. Ok. Entonces lo que voy a hacer aquí es conectar uno sobre el arnés original. Ahorita lo fijamos de manera adecuada. Y colocar este en el negativo. Esto es solo para probar que efectivamente esté funcionando. Aquí. Ok. Entonces ahí sabemos que funciona. Entonces este puedo dejarlo conectado directamente en este. pero lo voy a sacar mejor de este clip para ponerlo directo. y tierra la voy a agarrar directo del mismo tornillo del chasis de aquí. Ok. Entonces, si no, agárrenlo del cable y jálenlo con mucho cuidado porque puede encapar aquí la terminal. Bueno, pues tendrían que ponchar otra terminal. Entonces. Listo. Vamos aquí ya doble la terminal. Gracias. 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 Y vemos que ya funciona. Entonces del otro lado. Háganlo exactamente igual. Y ya. Acaba.